Gana y China celebran el 57 aniversario de la firma del Tratado de Amistad entre ambas naciones. La Embajada China en Gana, en colaboración con la Asociación de Gana China, Gachifa, y la Asociación de Sociedades de Gana Chinos, brindaron una cena y un brindis en tan importante fecha. Hace 57 años, en este día exacto, el 18 de agosto de 1961, el presidente en Kurama firmó el Tratado de Amistad entre China y Gana junto con el primer ministro chino Zhou Enlai durante su visita a China, sentando bases sólidas para el desarrollo de nuestras relaciones bilaterales. El embajador Xi resaltó la importancia de este tiempo en el desarrollo de las relaciones China-África, así como el próximo foro sobre China-Cooperación de África, y agregó que la conferencia FOCAC marcará otro hito importante en las relaciones entre China y África. China defenderá el concepto de política hacia África con sinceridad, resultados reales, afinidad y buena fe, así como los valores de amistad, justicia e intereses compartidos, mientras apoya el desarrollo y la revitalización de África. Autoridades ghanesas elogiaron a China por su gran contribución al desarrollo de Gana. Vale la pena decir que los chinos han estado en Gana desde la independencia de Gana y han contribuido enormemente al desarrollo de nuestro país, Gana. La concurrida cena contó con la presencia de una muestra representativa de ghaneses en la política, los negocios y la academia, incluidos los miembros de la Asociación de Amistad Gana-China, Gachifa. Con información de la oficina en Acra, Gana, Noticias Xinhua. Gracias.